Gracias, agradezco a Plano Informativo la oportunidad de participar en este espacio de comunicación. Hablaré de la medicina del siglo XXI. La salud es un derecho consagrado en la Constitución General de la República y a su vez es un derecho humano fundamental e irrenunciable, donde a pesar de los esfuerzos gubernamentales por lograr una cobertura a toda la población, no ha logrado, por mucho, cubrir siquiera las necesidades básicas de la salud. Niveles de atención básicos, primarios, nulos o sumamente deficientes, salvo por algunas áreas de prevención que tradicionalmente han funcionado. Un sistema de segundo nivel prácticamente inexistente o aún en proyecto. Y un tercer nivel de atención o de medicina especializada público, descuidado e insuficiente. Y el cual, a nivel privado, solo una proporción muy pequeña de la población tiene acceso, incluyendo quienes tienen el privilegio de contar con un seguro de gastos médicos o un sistema privado de atención médica. La tecnología en medicina es un factor muy importante en el avance de la atención, pero a su vez ha marcado una importante diferencia en la atención a la población en general, donde muy pocas instituciones la tienen y, por lo tanto, grandes grupos de población no tienen acceso a esta tecnología de punta. Sumado a esto, está la participación de la iniciativa privada en la atención médica, marcada a partir de 1993 con el advenimiento de las ICES, que son las instituciones de seguros especializadas en salud, donde se crea una nueva relación de médico con su paciente a través de los terceros pagadores. Cambios a los cuales el profesional de la medicina, el médico, no ha terminado de entender ni de adaptarse. Ante este escenario de la medicina del siglo XXI, ¿en dónde queda el médico? En un país con poco más de 300 mil médicos y en un estado potosino con poco menos de 4 mil médicos registrados, de los cuales la mayoría son médicos generales y el resto médicos especialistas, sigue siendo el médico el profesionista más fiscalizado, no sólo por las autoridades hacendarias, federales o estatales, la misma Secretaría de Salud, la Secretaría de la Función Pública Federal, la Contraloría Estatal, los órganos de control interno de las instituciones federales, las Comisiones Estatales y Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Estatal, las Procuradurías Estatales de Justicia y las agencias del Ministerio Público, entre otros organismos fiscalizadores del ejercicio de la medicina, lo cual ha llevado a una medicina defensiva, lo cual ha deteriorado en forma severa, lo más importante del acto médico, la relación médico-paciente. La experiencia del modelo médico en países desarrollados y en países en vías de desarrollo ha demostrado que no sólo el capital asegura una atención médica eficiente, por otro lado, la socialización de la medicina tampoco ha demostrado ser el mejor camino. Lo que sí es cierto es que el médico debe participar más en la toma de decisiones de políticas públicas en salud y contribuir con nuestros legisladores a llenar esas lagunas legales que directamente afectan el ejercicio de la profesión médica. Es necesario cambiar y el cambio en la medicina sólo se logrará con la participación de los médicos pensando en su relación con su paciente. Hasta la próxima.